Música Buenas tardes, bienvenidos, gracias ¡Un aplauso! Hermano, buenas tardes Yo he tomado el aloe el cual sofre gastritis y me ha hecho muy bien ya no me arde la boca del estombo porque me arde bastante el día de hoy soy sano no siento, cuando ya tomo limón cosas ácidas no me duele o no me arde la boca del estombo ¿Cuánto te puedo? ¿Cuánto te puedo? ¿Cuánto te puedo? ¿Cuánto te puedo? Una semana en una semana que he tomado no lo siento no me duele o no me arde la boca del estombo 23 29 65 62 62 61 62 63 63